¡Hola Tremending! Soy Lara de Tremending Girls y hoy vamos a hacer la bolsa de la merienda challenge! ¡Hola chicos, hola Tremendings! Pues sí, hoy vamos a hacer el bolsa de la merienda challenge! ¡Guchas! Para ello necesitamos dos bolsas de la merienda, tenemos estas dos, pero no creáis que vais a poder elegir el que queráis de estos dos bolsitos, ¿eh? No, 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 tenéis que hacer piedra, papel o tijera y así el que gane decide cuál elige de estos dos. Yo quiero esta. Bueno, ya veremos porque en su interior tendremos algo súper mega rico en una y en la otra algo nada rico. O bueno, puede que sí, que igual a los Tremendings lo que pongo que creo que no es tan rico les gusten a vosotros, pero yo creo que muchas cositas serán menos deliciosas que los dos, ¿vale? Pero más saludables, seguro. Esta huele mal. Si todavía están vacías. Bueno, para meter las cositas dentro de la bolsa os mandaré que os pongáis estos antifaces para que no veáis nada de nada, solo lo van a ver los Tremendings, ¿eh? Sí. Y porque ya no pueden ver ellos. Porque sí, porque son los Tremendings y entonces son muy impactantes. Bueno, y a ver lo que os toca. Tenéis que comeros lo que os toca cada uno, por lo menos un borde escrito, sea lo que sea. ¿Sea lo que sea? Sea lo que sea. O lo que sea un gusano. No va a haber gusanos, tranquilo. Bueno, chicos, Tremendings, ¿estáis preparados? Que se llegue con la caos, 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 que se llegue con la caos. Venga, comenzamos. Poneos los antifaces. ¡Bien! ¡Bien! No bailas de trampas porque el que haga trampas está eliminado. Te veo. Nico, te veo yo a ti. Y yo también. Venga, date la vuelta, Nico. Como Lala. Mira, es que yo no veo este lado. Dime el antifaz puesto. A ver, Tremendings. Comienzo. Mírame esta. ¿Por qué has dicho eso? Si lo podemos eliminar. Aquí está. Ya está, chicos. Daros la vuelta. Ya no la podemos abrir. Piedra, papel o tijera para decidir quién va a ser el que elige el bolsito primero. Piedra, papel o tijera, saca lo que quieras. Un, dos, tres, ya. Piedra, papel o tijera, saca lo que quieras. Un, dos, tres, ya. ¡Bien! ¿Cuál eliges, Lara? No vale tocar, no vale nada más que elegir. El que tengo yo y yo. El que tengas, te quedas con el rojo. Feo. Nico, no, tú decides, venga, rápidamente. Jejeje. Ay, si los Tremendings pudieran decir por aquí con boncitas, cuál puedes coger. Ese. Venga, Nico, ese. No voy a abrir hasta que yo os diga tres. Una, dos, abrimos. ¡Bien! No me gusta la puñón, la puñón, la puñón, la puñón, la puñón, la puñón. Pues hay que comer un poquito. A ver, Lara, vete abriendo tu chocolatina. La podemos comer así. Bueno, primero comete un cachito de zanahoria que está lavadita, peladita, que es muy sana y muy buena para la vista. Que sí, Tremendings. Para la vista. Hoy os molará la zanahoria, Tremendings, a ver. No me gusta la zanahoria. Un musquito chiquitito. Muy bien, ahora masticado. Ahora entra con agua. Agua, agua, agua. Ay, pobre Nico que ha tenido que irse a beber agua. Pero si está muy buena la zanahoria, que a ti te gusta, Lara. Poneros los antifaces y dame las bolsas, chicos. Trae, trae la zanahoria que la guardo yo por aquí, para después. Poneros los antifaces, daros la vuelta Que voy a ganar ahora mismo Venga, en media vuelta, chicos Que continuamos con Lesslie Preparados que ya están, chicos Piedra, papel, tijeras, rapidísimo Piedra, papel, tijeras, saca lo que quieras Un, dos, tres, yo Piedra, papel, tijeras, saca lo que quieras Un, dos, tres, yo Piedra, papel, tijeras, saca lo que quieras Un, dos, tres, yo Piedra, papel, tijeras, saca lo que quieras Un, dos, tres, yo Es hijo eliminado por no sacar el tiempo Pues ahora yo otra vez ¿Otra vez te quedas con el verde? Pico con el rojo. ¡Ay, qué nervioso! ¿No lo abráis todavía? ¿No? ¡No! Tiene que ser a la vez. Piénalo. Vale, muy bien, muy bien. ¡Una, dos y tres! ¡No! ¡Bien! Bueno, bien, bien, no tanto. Pues a mí me gusta ver el tomate. Y ahora le tienes que dar un mordisco al tomate. Pico, tú mientras puedes abrir tus patatitas. Que son muy sanas. Bueno, muy sanas. Por lo menos son de aceite de oliva y no llevan ningún conservante ni nada, ¿eh? Venga, Lara. El tomate sí que es sano. Además, el tomate nos lo comemos todos los días en casa, en realidad. ¿No es que sí? Hombre, nos lo comemos con su vinagrito, su aceitito de oliva. Pero está bueno, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres comértelo entero? Y las patatitas de mí son muy buenas, ¿eh? Vamos, venga. Ahora, seguimos. Nico, otra para acá. Luego podemos comer un poquito, porque no hay que comer demasiado. Antifazes, media vuelta, rápido. Dame la bolsita de la merienda, Nico. Al revés, al revés. A la media vuelta que voy. Ahora no os voy a enseñar Tremendix qué es lo que guardo en la merienda. Aquí hay una y me voy a guardar la otra. Bueno, yo os digo que me gustan muchísimo las dos cosas que he metido, da la casualidad, porque hay cosas que son favoritas mías. Tremendix, que diga, Nicolara, fuera antifaz, ya está. Venga, 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 sorteamos. Piedra, no pides, porque no pides tijeras. Piedra, papel o tijeras. Saca los tijeras. Un, dos, tres, yo. ¿Cuál eliges? Pito, pito, gorro bonito. No te vas a hacer. No te vas a hacer sorteo. Vale. No abras, no abras, no abras. Nico tiene mucha grasa en el río, eh. Venga, una, dos, dos y medio, tres. No, ojolines. Qué morro. Enseñarle a los Tremendix qué es. Un croissant y un platanete. Tú puedas este. Qué asco, no me gusta. No te gusta el croissant, Nico. Ya, ya lo veo que no te gusta. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Luego comer algo poquito. ¿Prefieres el plátano, cariño? Pero no lo chupes. Pero te la quiero azúcar. Tú quieres el azúcar, pero no vale chuparlo tanto. Bueno, ahora mordisquito. Es que ha mordido la cascada. La cascada, te ha comido un cacho de la cascada de la atragolada, por favor. ¿En serio se la atragó? No, no sé. Anda que... Anda mordisquito, anda mordisquito. Ay, que no, que no llegas, pero no quieres. Venga, mordisquito rápido. Y un mordiquito rápido de chocolate. A ver, y un mordisquito de chocolate antes para Nico. Venga, venga. Toma mordisquito, voy a dar mordisquito. Venga, corre. Corre. En un mordisquito. En un mordiscote. Darme las bolsitas, Nico, ponerme los sacifates y seguimos. Oye, este bolsa de la merienda challenge me mola mucho. A ver si lo hacen más amigos, eh, de los canales amigos. Darme la vuelta, chicos. Tremendins, ahora tampoco os voy a enseñar lo que meto. El verde, Nico, date la vuelta. ¿Preparados, chicos? Ya está. Venga, sorteamos. Piedra, papel o tijera. Saca lo que quieras. Un, dos, tres, ya. No vale. A ver, vamos a repetir. Piedra, papel o tijera. Saca lo que quieras. Un, dos, tres, ya. Piedra, papel o tijera. Saca lo que quieras. Un, dos, tres, ya. Joder. Vale, dije, es Nico, pero no lo abras, acuérdate. No lo abras, la va a coger tuyo. ¡Uno! ¡No, Nico, no! Que tenéis que abrirlo a la vez, hombre. Uno, dos. Dos y medio. ¡Ya! A ver, ¿qué es esto? A ver, nos ha tocado explicarlo, Nico, que es el tuyo. ¿Paso yo? Es que le encanta. ¿De qué? ¿De qué? Dame cuenta. ¿De qué es, Nico? Es un bocadillo de chorizo. Mmm, ¿y tú, Lara? Pasas. Uvas pasas. Son, es una bolsita de uvas pasas. ¿Quieres que comete alguna, Niki, Lari? Bueno, Tremendings, seguimos. Esta vez sí os lo voy a enseñar, Tremendings. Y esta. Está rico todo, en realidad. Y esta, aquí. No veo ni nada. Ya podéis, chicos. Yo quiero este. Venga. Piedra, papel o tijera, saca lo que quieras, un, dos, tres, ya. Piedra, papel o tijera, saca lo que quieras, un, dos, tres, ya. ¡Guau! ¡Bien! Vale, dices, Lara. Ahora lo cambiamos. Vale. Una. Dos. ¡Ya! ¡Ya! Unos cosquitos, ya, Lara, unos quesitos. Que también están buenos, ¿eh? Anda a subir una pagatina de cosquitos, Nico. ¡Oh, mía! Un mordisquito a cada cosa, pequeñito, Nico. Pequeñito, ya no se puede comer más que no podemos comernos tanto para merendar, ¿vale? Guarda el cosquito, Nico. A mí me gusta. Venga, un mordisquito del quesito, Lara, pequeño. ¡Yo te lo hicieron! Venga, Lara, un mordisquito. ¿Veas que no? Luego lo meriendas, Nico, que no podemos merendar tanto. Venga, chicos, poneros el antifaz. Continuamos. Tremendimos ahora, los, los, ¿eh? ¡Niño! ¿Vuelve al baño? Sí. ¡Corten! Bueno, Tremendins, ahora. No sé si os dije, pues me voy a enseñar que no. ¡No, dijiste que no! Vale. Pues no os lo voy a enseñar ahora, Tremendins, ¿eh? Voy a guardarla. Y ya veréis, es esta lo que va a ver. ¡Como la verdad ya hago asqueroso! ¡No me lo pongo! ¡Venga, venga! ¡Ya! ¡Venga! ¡Piedra, papel o tijeras, rápido, rápido! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Saca lo que quieras! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Ya, papel o tijeras! ¡Saca lo que quieras! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Toma ya! A ver, Lara, ¿qué le eliges? ¡El mío! ¿Seguro? ¡No lo habrás! ¡Oye, mira! ¡Oye! ¡Ay, que mendings! Al que le ha tocado lo que yo sé que le ha tocado, no sé qué va a pasar. ¡Ya! ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Una, dos, ya! ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Qué asco! ¡Es un aguacate! Pues mira, el aguacate hay que pelarlo como si fuese un huevoquín. Hay que pelarlo. ¡Nada! Y también tiene sorpresita. Tiene una pepita muy, muy redondita. ¡Mira, tremendis! Se pela un poquito. Venga, prínjate tú los deditos. ¡No, quiero comerme! Tienes que chupar un poquito de aguacate, eso verde de dentro, que está buenísimo. ¡Toma! ¡Está muy bueno! ¡Qué asco! Que no, que está muy rico. Mira, Lara, ¿quieres probarlo? Ya veréis. A Lara es que le gusta probar cosas nuevas y le gustan las cosas que a veces a los niños no les gustan. Es que el aguacate es buenísimo para la salud. Y el chocolate no. No se ve en nada. Sí, bueno. Venga, los antipanes, chicos, que vamos a por el último ya. Y el mejor de todos. ¿Y cuál va a ser? ¿Ah? Cierra los ojos, venga. Yo creo que es este. Tremendis. Siempre está en mi... Venga. Ya podéis, chicos. Último. Challenge de hoy. ¡Piedra, papel, tijera, saca lo que quieras! ¡Ya! Cierra, papel, tijera, saca lo que quieras. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Cierra, papel, tijera, saca lo que quieras. ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! Elijas, Lara, ¿cuál te quieres? ¡Para, para, para! ¡Ay! ¡Era último! O pensamos que te había hecho daño. Vale, elijas, Lara. Tremendis. Vosotros no lo sabéis tampoco, madre mía. ¿Qué? Vale, dices, venga, ya. Se pierde el tiempo. ¡Tres! ¡Este, no, este! ¡Dos! ¡Este! ¡Venga, Nico! Bueno, no logramos todavía, ¿eh? ¡One, dos, tres! ¡Sí, el último! ¡Toma! Nico, ¿qué te ha tocado? Broccoli. Broccoli, ¿a la hora? Un bocadillo de nocilla de... Nico, tienes que comerte un poco de brocoli. Saca un cachito, un trocito de la bolsa. ¡Yo quiero! Un trocito, te ha tocado. Venga, venga. A ver. Venga, un trocito. No sabe nada, Tres. Mira, Tremendings, hombre. Si tenemos aquí que parece un ramo de flores. ¡Qué brocoli más fresco! La mitad para ti y la mitad para mí. Toma, Nico, pero muerde un poquito más que no ha valido lo tuyo, ¿eh? Chupa un poquito de brocoli antes de nada. Bueno, Tremendings, si os ha gustado el video, darle un like. Y suscribiros. Y darle a la campanita. Para no perderos ningún video mío. Uy, que se me olvidaba. ¿Sabes que hemos abierto un nuevo canal para Nico? Sí, chicas, se llama Nico Nauta. Todavía no tengo ningún video, pero lo subiré. Así que ya os podéis suscribir. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, 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 mua! ¡Gracias!